Hey, hey recuerda One Life, no, la 7 del gato Que Dios que apriete no era parte del trato No mueres, pero igual deja el maltrato Cállate predicador innato Solo repites como sapo o como loro Representando el color incolor Las mentiras se te salen por los poros Inhumano como corrida de toro Te profano, hoy yo te condecoro Como borrego vas los domingos al coro Pero ni modo, bautizado con lodo Anillos buscando como afrodo Todos trabajando codo a codo La diferencia es que me acepto de cualquier modo Ignorante como washimodo Tu double face como rolo Mi hijo en la vida ande solo Reúna sus bolos, uno, dos, tres, bolo Espérate el tiempo, se me colo Paro polo, lo hago solo Extinto los dodos, no los bobo Sonando la canción en reversa Tu preocupado por tu apariencia Viendo en redes que es tendencia Tomas decisiones a tu conveniencia Cuestiona tu fe y observa tu carencia Ante todo el respeto no existe resistencia Si la hay, es salvaje por esencia No quiero ser una eminencia Solo me gusta decir lo que el mundo silencia A través de mi esencia o de mi visión I feel some, descargate el playlist de la canción A todo de strong homie Mil caracteres en una canción Solo es una porción I have aliteración Tengo el don, don, cuidado que te asome Te quedas sin ganas de que te asome No me menciones, me cago en ti y en tus cones Papi Samuro no caza leones Si lo piques por traiciones No me gustan las competiciones Y estás en desventajas, no hay opciones No, y no hay opciones No, no hay opciones Espérate, espérate para ver Vives en las redes y te crees tiburón Calamar de siete mares Estás buscando un corazón Surfing, le quito las ganas Que te escuchen esos confies Frankenstein, le pongo cerebros a los zombies Loco, no le como cuentos a tu team Porque no presumo cuánta gente va a salir por mí All these motherfuckers wanna kill me Yo siendo la razón por la que rappers van al gym Man a king Ando clean, clean como Kingpin Tamo chill, build, feel it Little little hoes used to feel it Las cartas sobre la mesa Like I'm dealing Las rimas a la cabeza Like I'm feeling Me dijo eres padre pero ya sabía que no Le dije que se cobrara con la plata que pidió Tres años después de verdad se embarazó Y si ese niño tiene un pelo mío lo mato por Dios No creo en las que me atracan Menos si vienen pidiendo paca Después de no ver vaca flaca Mala cheles y dijiste que tenías novio Después de tenerte a tono en tu octavo punto de chacra Juego en esta liga por pasión Aunque los de Premier saben que me sobra condición Hurricane En el ojo solo vuela el don Defiendo y quiebro tobillos Las cosas como son Voy escupiendo salmuera Pa' los que suenan a yo quisiera Pero terminan en ni siquiera Pa' que hablan de punta si no nombran a cualquiera Es como afilar katanas pa' una guerra de esta era Wait a minute little team Aquí no aceptamos padrinos o te vales por ti mismo o te sales del camino Vas sin fichas pa'l casino No fue por pobre fue por mezquino Complejo es florentino Tengo un talento genuino Y dañino pa'l que el mal me desea El starter pack de cretino Poco hace mucho alardea Sé que si me odio reprimo es para salvar a mi aldea Pues si me pongo agresivo derribo al que me rodea Samuros que me rodean Buscando lo que aún no pierdes Sé que te mientes al decir que no te mientes Y eres hiriente Apreta el culo y cuide estos dientes Porque el cielo está repleto de valientes Y atente a las consecuencias Tu ves paciencia, no clemencia Y una mano te dirá la diferencia Word, yo En tiempos de crisis solo los sabios piensan Pero creo que solo a su conveniencia Así que hazte la pregunta ¿De cuánto de verdad podrían ir contigo a la tumba? ¿Y de cuánto solo se quedan inertes? ¿Cuando la suerte o la muerte te tumba? Cuida tu junta Que bruja con bruja se junta Y sale en su escoba Bustea de rejales pa' mi que su escoba Si tan por los reales cual chino recoba Me soba las bolas y va ganando Te roba mis rolas desde hace cuando La gente no es boba y está anotando Que tu mierda es moda, yao Así que no jodas ni pida la clown No existen coronas en el underground Al que se la coma queda masacrao Quiere esa tensión hasta un curso de clown Oye papi chao Muchos collas o roquí se ha llevado Hey Los golpes de la vida dan experiencia Yo no me quiero morir licenciado Para licenciar tu miñao Tengo cosas que contar de tiempo limitado Hey Y tus horas contadas como militao Chao Yo no me quiero morir licenciado